Poesías cortas Pedro Salinas En el canal Yufan Manía A esa a la que yo quiero A esa a la que yo quiero no es a la que se da rindiéndose a la que se entrega cayendo de fatiga, de peso muerto como el agua por ley de lluvia hacia abajo presa segura de la tumba vaga del suelo a esa a la que yo quiero es a la que se entrega venciendo venciéndose desde la libertad saltando por el ímpetu de la gana de la gana de amor surtida, surtidor o garza volante o disparada la saeta sobre su pena victoriosa hacia arriba ganando el cielo en los alfabetos en las auroras en los labios ansia de irse dejando atrás anécdotas vestidos caricias de llegar atravesando todo lo que en ti cambia a lo desnudo y a lo perdurable y mientras siguen dando vueltas y vueltas entregándose engañándose tus rostros tus caprichos y tus besos tus delicias volubles tus contactos rápidos con el mundo haber llegado yo al centro puro inmóvil de ti misma y verte como cambias y lo llamas vivir en todo en todo sí menos en mí donde te sobrevives te sobrevives Ahora te quiero Ahora te quiero Como el mar quiere a su agua Desde fuera, por arriba Haciéndose sin parar con ella Tormentas, fugas, albergues, descansos Calmas Qué frenesíes quererte Qué entusiasmo de olas altas Y qué desmayos de espuma Van y vienen Un tropel de formas hechas y deshechas Galopan desmelenadas Pero detrás de sus flancos Está soñándose un sueño De otra forma más profunda De querer que está allá abajo De no ser ya movimiento De acabar este vaivén Este ir y venir De cielos a abismos De hallar por fin La inmóvil flor sin otoño De un quererse quieto, quieto Más allá de ola y espuma El querer busca su fondo Esta hondura donde el mar Hizo la paz con su agua Y está queriéndose ya Sin signo, sin movimiento Amor Tan sepultado en su ser Tan entregado, tan quieto Que nuestro querer en vida Se sintiese seguro de no acabar Cuando terminan los besos Las miradas Las señales Tan cierto de no morir Como está el gran amor De los muertos Amsterdán 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 Que tu serás por los ojos Será tu alma Son luces de tu alma Si te miro Letras son Nombres claros Al revés En tus ojos Son nombres Universum se ilumina, se apaga con latidos de luz de corazón, universum, miro, ya sé, ya leo, universum cinema, ocho cilindros, saldo de blanco junto a las estrellas, te quiero así, inocente, toda ajena, una palpitante en lo que está fuera de ti, tus ojos, proclamando las vividas verdades de colores de la noche, las compraremos todas cuando se abran las tiendas, ahora mismo, universum cinema, cuando ese las luces de tu alma, sí, las luces, anuncios luminosos de la vida, en la noche, en tus ojos. Aquí, aquí, en esta orilla blanca del lecho donde duermes, estoy al borde mismo de tu sueño, si diera un paso más caería en sus ondas, rompiéndolo como un cristal, me sube el calor de tu sueño, hasta el rostro, tu hálito te mide la andadura del soñar, va despacio, un soplo alterno leve, me entrega ese tesoro exactamente, el ritmo de tu vivir soñando, miro, miro, veo la estofa de que está hecho tu sueño, la tienes sobre el cuerpo, como coraza ingrávida, te cerca de respeto, a tu virgen te vuelves toda entera, desnuda, cuando te vas al sueño, en la orilla se paran, las ansias y los besos, esperan, ya sin prisa, a que abriendo los ojos, renuncies a tu ser invulnerable, busco tu sueño, con mi alma doblada sobre ti, las miradas recorren, traslúcida tu carne, y apartan dulcemente, las señas corporales, para ver si hallan detrás, las formas de tu sueño, no la encuentran, y entonces, pienso en tu sueño, quiero descifrarlo, las cifras no sirven, no es un secreto, es sueño y no misterio, y de pronto, en el alto silencio de la noche, un soñar mío empieza al borde de tu cuerpo, en él, el tuyo siento, tu dormida, yo en vela, hacíamos lo mismo, no había que buscar, tu sueño, era, mi sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!